Mujeres de ciencia, 50 pioneras intrépidas que cambiaron el mundo, escrito e ilustrado por Rachel Ignotovsky, publicado por Editorial Santillana en su colección Lo que leo. Cuando Vera Rumin era niña, soñaba con ser astrónoma, sin embargo, era en la década de los años 30, y ella no conocía a nadie que se dedicara a esa profesión. Tras descubrir la materia oscura, Vera confesó, jamás se me ocurrió pensar que nunca conseguiría ser astrónoma. La firmeza de su convicción se debía a la lectura de un libro infantil sobre María Mitchell, la primera astrónoma norteamericana. Este libro le asombró la idea de que una niña como ella también podía cumplir sus sueños. Mujeres de ciencia rinde un homenaje ha ilustrado a algunas de las mujeres más importantes e inspiradoras en la historia de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Además, muestra los retos que estas mujeres tuvieron que enfrentar y vencer, así como su curiosidad e ímpetu por conocer, descubrir e innovar. Quizá como ocurrió con Vera Rumin, este libro plantea en otros lectores una semilla que los aliente a seguir revelando los misterios del universo. Ya conoces este tipo de libros que están sobre todo inspirados por cuentos de buenas noches para chicas rebeldes y que han surgido un montón de temáticas y no por el afán de copiar, sino porque han encontrado las editoriales, han encontrado todos estos autores que es sumamente importante y es sumamente valioso tener muchos más referentes de mujeres. Mujeres en el arte, mujeres en los deportes, en el cine, en las películas, en la televisión, en los medios políticos, en un montón de rubros y en particular, a diferencia de los otros libros que hablan como de todas las mujeres que les parecen sorprendentes, aquí está enfocado a 50 pioneras de las ciencias, o sea, 50 mujeres que cambiaron la forma de percibir el universo. ¿Cómo puede ser que estos pequeños descubrimientos, estos pequeños ímpetus que por mucho tiempo han sido callados y por mucho tiempo tal vez sigan otras tristemente, pero eso no quiere decir que nos debamos desalentar y no debamos de hablar de todas estas 50 mujeres. Y si bien ya se ha vuelto un tema importante la niña y la mujer en la ciencia, es sumamente retador porque la ciencia es sumamente importante y tristemente en nuestro país parece que los apoyos y este gusto por la ciencia está desapareciendo lentamente en algunos casos y en algunos lugares de manera abrupta y no podemos permitir que la ciencia desaparezca, es el deseo por la ciencia, el deseo por explorar las cosas, por saber cómo funcionan, cómo se conforman, cómo puedo cambiarlas, por qué es que cambian, por qué están en estas condiciones y en estas situaciones y que todas esas pequeñas preguntas que han llevado a un montón de personas a encontrar un montón de respuestas en este libro, han encontrado 50 mujeres con esa curiosidad. ¿Qué es lo emocionante del libro? Porque todas las historias de estas chicas, de estas mujeres parten del ser curioso, de ser valiente, de ser intrépido y sobre todo todas están contadas desde ellas, o sea, cómo son ellas, no son un personaje extraño, no son las únicas a las cuales puedan acceder a eso, no son las únicas que han accedido a la ciencia, pero sí son los referentes para podernos emocionar de sus historias, entender un poco más de ciencia que es lo padre del libro, porque no solo son biografías, vienen los elementos de un laboratorio, alguna serie de ejercicios, cómo funciona la realidad, cómo funciona el universo, las explicaciones de estos momentos tecnológicos, hay una línea del tiempo que marca muy padre todos estos acontecimientos y si le buscas un poquito más es muy fácil ver que estos pequeños acontecimientos son un gran referente para cambios sumamente potentes en la historia del universo, en la historia de nosotros como seres humanos y entonces todas estas 50 chicas, estas 50 mujeres están buscando emocionarte por la ciencia, porque si bien siempre que hablamos de ciencia parece algo aburrido, obsoleto, algo que siempre se hace igual, estas 50 mujeres de ciencia tienen para romper romper toda esta cosa que podríamos entablar o encuadrar como lo aburrido de la ciencia y que todas están ilustradas, todas tienen pequeños fragmentos acompañados de la ilustración que dan un poquito más del carácter y de la vida, pero sobre todo son un resumen de vida de todas estas chicas, de estas mujeres para que los más pequeños se emocionen y sobre todo los más grandes puedan yo creo decir, órale, si es cierto, órale, no sabía y entonces esta idea que plantea la ciencia de descubrir, de emocionarnos por la sorpresa, de aprender, este libro lo logra de manera importante y entonces no solo es un libro que habla de ciencia, sino que es un libro que está fomentando la divulgación científica entonces es un libro muy completo, bastante emocionante, las ilustraciones están muy padres con muchas chapitas, con unos ojos muy expresivos, muy ondulantes todos los trazos y entonces el mismo libro se vuelve un objeto, se vuelve la divulgación científica, se vuelve un objeto de arte se vuelve una historia, historias narrativas, biográficas, con un montón de datos curiosos con algunas epígrafes y demás cosas que son un complemento impresionante el mismo libro entonces es un libro que es muy difícil de acabarse, un libro que es sumamente que toda la información que trae, constantemente, no sumamente, constantemente estarás recurriendo a él para tener un ejemplo, para compartir, yo había leído, yo creo y existía y compartirlo con alguien más sorprendente a ti mismo de que algo que no sabías creo que este libro lo hace de una manera fenomenal y algunas de las mujeres que encontrarás, tal vez más conozcas, Marion Curie pero también estará Al Susbol, Valentina Trotska, Katrina Johnson, Vance Levy, Marianne, Ada Loveless Loveless, Art Arton, Barbara McIntosh, Grace Hopper, Rachel Carson y un montón de chicas que estoy casi seguro que no tienen ni idea quiénes son pero cuando te encuentres a este libro se te irá la tarde leyéndolo y lo volverás a leer al día siguiente y encontrarás algo más es muy fácil, por la cantidad que tienes de información es fácil no retenerla toda pero la forma en la que está escrito es muy fácil para retener de yo sé dónde está este dato, yo sé que puedo encontrarlo en este libro y como un referente es sumamente impresionante porque además al final trae una guía de películas que ver, que otros libros leer que otras cosas podemos hacer alrededor de la ciencia y todas esas películas, al menos que sí las vi que están aquí en el libro hay cosas que me faltan por leer todavía del libro parten de esta idea del asombro de que pareciera no importar esto que ocurre alrededor de la ciencia pero todos, en la gran mayoría en todas estas historias encontrarás que eso que hicieron ellas fue el detonante para llegar a algo sumamente más grande algo que cambió drásticamente como es nuestra vida actual y entonces el origen de las cosas, el origen de la tecnología el origen de los nuevos conceptos, los nuevos campos del pensamiento y de esa que pareciera siempre viejo, la ciencia como tal en estas 50 historias encontrarás algo sumamente impresionante potente, emocionante y que además habrá referentes y ojalá te emociones tanto como ellas para enfrentarte al mundo de la ciencia porque es un mundo impresionantemente grande impresionantemente hermoso pero que no es tan sencillo pero en eso que no es tan sencillo está el gusto por aceptar ese reto y enfrentarse a lo más importante que es en la ciencia romper con lo que tú ya crees que sabías y entonces este libro tiene este juego toda esta emoción a través de estas 50 mujeres y se vuelve sumamente potente mujeres de ciencia 50 pioneras intérpedas que cambiaron el mundo escrito e ilustrado por Rachel Ignatowski publicado por Editorial Santillana en su colección Lo que leo Letras Chiquitas Compartir mundos literarios nunca fue tan sorprendente